La segunda partida No me queda claro si al final hay que hablar o partir sin decir nada más Si nos vemos en algún lugar, yo no sé si ir a hablarte o no Saludarte más, la confianza se ha perdido Nuestros lazos destruidos, acepto nuevos amigos Y el miedo más grande que me da, ese nunca poderá arrancarte de las cosas De la nieve, del sol y del mar, de los sitios más perfectos Para vacacionar, ahora de ellos yo me privo Por miedo a taparme contigo Y tu bronceado atractivo Y no me cuenten, y no me digan No quiero saber si eres más feliz Tu vida y las promesas que nos hicimos A mi no te son, pero a ti te da lo mismo Te da lo mismo Ahora de ellos yo me privo Por miedo a taparme contigo Por miedo a taparme contigo Por miedo a taparme contigo Y tu bronceado atractivo Y no me cuenten, y no me digan Y no me cuenten, y no me digan No quiero saber si eres más feliz Tu vida y las promesas que nos hicimos A mi no te son, pero a ti te da lo mismo Y soy un barco, a la deriva Y tengo miedo de atracar justo en tu isla Y las promesas que nos hicimos A mi no te son, pero a ti te da lo mismo Y no te son, pero a ti te da lo mismo Y no te son, pero a ti te da lo mismo Gracias.